pero bueno chavales aquí es el ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí en la quinta etapa de este tour de francia y como veis salgo con un más cuadro y con conto y de por qué lo estás presentando así el vídeo y digo a ver pues la presentación la he grabado y sin querer se me ha jodido el audio y como entra la etapa y más de lo justo en más cuatro dios mira es lo que hay lo empiezo presentando desde aquí no va a pasar nada tampoco y el más cuatro es el contador tiene telita así que he decidido hacerlo y digo bueno no pasa nada la presentación la vais a tener aquí comenzando la etapa y el vídeo tampoco creo que quede muy corto porque conectar en el puerto de tercera y ya será íntegro hasta el final por cierto de game call y crecerlo como va por los puntos muy mal ahora comentaré de la etapa un poquito twitter sagan que ya está fuera del tour como sabemos todos lo que hizo sobre marca bendis me pareció asqueroso o sea lo que hizo ahí mira que sagan me encanta como corredor pero lo que hizo fue asqueroso o sea no me lo esperaba para nada que cuando llegue a ese cambio fue mi impacto porque fue un golpe tremendo pero cuando se ve la repetición desde arriba como se ve como sagan le echa el codo ahí muy feo o sea me parece súper feo y no me gustó nada no me lo esperaba que se hagan y es un tío que cae muy bien y todo pero eso se pasó mucho la verdad y tiene alguien entre molema y sube el día y me sale más a cuento y sube el día la verdad este proteja contador y los demás bueno el que más a cuento me sale es pantano que tiene muy buen día y luego sube el día molema y que más o menos se va a seguir el treno de cor que proteja a pantano y dizar a sube el día de aquí bueno pues ahora cogemos esta gente ponemos un 77 de ritmo a rueda de prom y nada a ver qué tal se da y también se llevó la etapa bueno dimark tal y como como está pasando en este dos coincidió y dije hostia algo que vamos a poner rueda de sagan que es el actual líder ahora mismo y tengo miedo de que aguante el puerto porque siendo sagan 70 montaña y estos stats es muy posible que sea capaz de aguantar se queda varia gente varios corredores van al suelo algunos se levantan antes otro un poco más tarde el gregario de este tipo que están perdiendo no está mal no se van a tirar por delante ahora y aburjará un ritmo suavecito y en fuga se metió mateo bueno se retira darío la caldo ojito ahora sí lo que no a lo vas es el valgren durbridge de manera es mí no si no los son camas ya ramsen unicent y van barrio bueno pues nada después comentó un poquito y eso vamos a ir al cuarto de tercera y a a pelear por esta etapa un juego que justo de grabar y al momento se quedan muelem aquí con fuencias y aquí ritmo de 85 no me interesa nada que se descubren de este grupo y se ha quedado gente importante como como es alejandro valverde creo y por aquí también pues se ha quedado bastante gente y bueno y bueno esa rueda de contador contador muy bien colocado aunque de hecho quiero mi equipo justo ahí a la rueda de flow en este caso del día y los quiero a la rueda de florence a ver dónde estás florence ahí los quiero avancen el poquito y tienen que avanzar y así está bien pues nada andamos a por un agua bueno pues estamos llegando a la corte es 60 metros de meta prácticamente y bueno tengo que mandar otra vez a por agua y empezar a formar el treno pero no voy a empezar con el tren aún o sea ya lo vais a ver como ciclar más que no es el treno muele más muele más que siga feline y ya voy a empezar a meter el ritmo con con esta gente este que es el que tiene un poquito menos que tiene 85 y estos que tienen un poquito más montaño 85 vale de ganco el que se mete el agua mal a un favor es un puerto cortito de bien cola tiene que llevar sino en el descenso además baja muy bien y tiene un menos uno y todo pero con una contador se la va y feline que no tengo que estar relevando simplemente te quiero en cabeza creo rueda de flum y ya está no os preocupéis los trenos sí que vamos a sufrir bastante a la hora de hacerlo porque no son una mierda el tema de los tapones y eso y más o menos no se vuelven a los tapones no en su sitio como que tardan mucho en avanzar a veces los corredores y los trenos son muy exagerados o sea los trenos los tapones son muy exagerados pero bueno a ver si le dejan paso dejan paso a Yondel con este Richeport no es ese va a dejarle darle el agua a Irizar bueno bueno Yondel con que potencia es muy bien Yondel con que proteja feline y es una manera de meterle a este acabo de Irizar punta 95, 95 lo único que me quiero poner es encabezar un Rogue molesta ahí viene bien por ahí bien colocado venimos bien colocados sí vale bien 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 vamos recuperando poquito a poco Irizar que va muy cansado la verdad vale Irizar ya puede descansar de hecho y el grupo está muy estirado ¿no? en cualquier momento voy a dejar algún corte aquí eh mira 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 el corte mira el corte justo lo digo mira el corte ya se ha hecho y ahora eso parece difícil de recortar de corto o esto vamos a ver va Juan Gley que se retira y aquí viene el grupo que no se yo si va a acabar de entrar mi nombre es Irizar de Colbrelli viene a Irizar bah pero no aunque ahora por cierto no sé quién se ha quedado ahí de él en la clasificación por puntos dimar puede ser que lo haya que lo haya hecho de verdad buen relevo hay que van a pegar los dos corredores del trek Diego Encol haciendo una fantástica protección la verdad estamos tirando un ritmo muy alto y estamos protegidos sin gastar barras prácticamente vamos a bajar un poquito el ritmo 82 sería lo bueno cazar las fugantes del puerto que va a llegar ya por cierto son 10 kilómetros yo creo que va siendo ya hora de meter ritmo eh va siendo hora de meter ritmo vale no me llevo tapones perfecto y esos a 60 que me tengan posición lo que puedan y en línea a ponerla con a ser y hacer hay que molestiarla a atacar el grupo este que ya vemos que no va a entrar viene tirando para Kristoff me imagino se supone que vienen para Kristoff como si yo no sé aquí otro A3 no viene el importante nadie a uno que ahora no viene en ningún favorito que estaba pero si viene Kristoff, viene Greipel tiene que venir por aquí también Mark Cavendish y bueno yo ando en Col que no puede más no molestes, no molestes así ya está vale estos van cediendo le pide dando aguas bueno el estreno está siendo bueno en el momento voy tirando el bola fuerte y la fuga que no va a durar mucho más eh bien tirado por parte de Feline ponemos la rueda de estriba viene por aquí el movistar y Flom donde está siempre va al verde cuidado que puede haber cualquier caída aquí ningún descenso y que se joda la etapa ojo se cae Jack Kosti se cae... bueno 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 se cae alguno peor Nairo, Nairo, se cae Nairo no se si Pinot Nairo y Pinot eh por favor, por favor dejar pasar a contador mira el tapón a contador eh mira el tapón a contador eh mira el tapón mira me cago en su raza tío el tapón contador no se fatigue mucho por favor mira me cago en su raza tío a contador aquel es Fromm no es Thomas pero en donde está vale vamos a darle al ritmo interesante ya con Feline contador no te tapones ya no está buena en Libertad para topar no Pantano no a donde vas muere más Pantano no se cuanto está perdiendo ahora mismo Nairo pero viene que está teniendo bastante vamos a marcar distancia otra cosa no pero le sigue echando uno y medio no es el mejor y esto no es nuevo el paracontador ataca Ural buen ataque por cierto bueno ataca con Fugelia Morema para 10 a la carrera cuando no toca el sillín con su estilo saltarín es una celebrity alberto contador campeón vamos contador al ritmo mejor siempre acompañado inseparable parches de calor ahí va otra mentira alberto contador no nos va a sorprender no nos va a favorecer la etapa la va a llevar Fru es insoportable Chávez está bien colocado vamos a intentar pero tuvo lo del Chulestón de Irún leyenda fuente de de la tira se la va a llevar Vardel vamos a hacer la Chávez Peta nosotros llevamos muy bien este barraza verdad llegamos ahí todos juntos victoria para Vardel que no iba mejor que nosotros Fromchip ya había aquí diferencias Menje Fran Richie Paul Varguil Tomás Givert Fusian Martin y Sagan Sagan en top 20 y esprintando aún que llega casi con llega Nairo perdiendo 120 al monte a perseguir tórtolas le quiero 120 tiene de Nairo disculpas por lo demás gente importante creo que nadie eh creo que nadie más y bueno hemos entrado bien ahí con Fromchip hemos tenido un más cuatro premas y otero o sea manio taponando y era un puerto corto yo creo que mejor necesitamos un puerto más largo para hacer daño ahora sí quintos muy muy contento por el resultado la verdad vamos a pasar por el podio vamos a ver quién es el nuevo líder que yo pienso que va a ser Chris Froome bueno ya hemos abierto hueco ya Richie Paul le hemos abierto hueco cuatro segundos Chris Froome es el nuevo líder pero Roman vale tan solo dos segundos está delante por lo tanto creo que hay bonificación que me parece una mierda en verdad pero bueno Roman Vardel da 26 segundos a 28 nosotros y bueno ni Vali Quintana pero yo bastante creo la montaña la lidera Roman Vardel Froome está ahí nosotros estamos a octavos por puntos y le damos Peter Sagan nosotros no no aparecemos y mejor joven es Luis Menges no tenemos nada de campo por ahí por equipo sí que estamos segundos a 30 segundos del caer vamos a ver vamos a ver las diferencias que han aplicado en meta han aplicado 58 sobre aquí vale a Nairo le han aplicado el 91 que se me decía perfecto y